Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorito. ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por 10 mil dólares? ¿Quién pasa a la próxima ronda? Entra ahora mismo. Entra ahora mismo a TelemundoPR.com 10 mil dólares en juego. Open Talent Show. Yo sé que a todos los hombres Les suele pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Bueno y la gente que se reinvente y echa para adelante Nosotros aquí le damos la ayuda para que tengan exposición. Esto se llama, oye brutal, pa' picar algo. Así mismo, pa' picar algo. Este pequeño negocio comenzó la pandemia. Un matrimonio decidió emprender ya que por el COVID-19 redujeron sus horas de trabajo. Se trata de un negocio de picaderas para cualquier tipo de ocasión. Trabajan todo desde su hogar y cuentan con servicios de delivery. Lo pueden buscar, mira, en las redes sociales. Mira, búscala en Facebook. Pa' picar algo. Bye Pacheco. Búscala así mismo, mira, en las redes sociales y en Instagram. Y el número de teléfono para pedirlo, el 787-410-0936. 410-0936. Oye, Carmen. Eje. No, que cogiste confianza rápido, mami. Eje. Y llegó Tatín. Y adiante. Eje, rayo, espérate. Guarda, guárdame algo, espérate. Mira, yo voy a una pausa. Vengo por el tiro ganador por mil dólares con una llamada telefónica. Puede ser la tuya. Quédate ahí. Vengo ya, vengo ya, vengo ya. A picar algo, búscalo. Vengo ya, vengo ya.